Los futuros policías de la libertad participaron de un taller vivencial junto a autoridades locales. Esta vez aprendieron los procesos regulares y coordinaciones que se realiza en la práctica diaria en las comisarías. Son 268 estudiantes de la Escuela de Policía de Trujillo, los que formaron parte de un taller vivencial con el que aprendieron cuáles son los procesos y conductos regulares de la labor que diariamente realizan en las comisarías de la jurisdicción. A través de una forma didáctica, tanto autoridades como catedráticos participaron de un fórum. Lo que queremos hacer es que el personal, los estudiantes, futuros policías, conozcan de cerca cuál es ese rol que nosotros desarrollamos en las diferentes comisarías. Nosotros vamos a ser los articuladores prácticamente con las autoridades, que conozcan cuál es ese rol que debe cumplir, no solamente la policía, sino también la municipalidad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y todos los entes que corresponden e integran los diferentes comités, tanto distritales como provinciales. Los participantes son miembros de la promoción honorables. Ante una coyuntura de inseguridad ciudadana, los docentes buscan fortalecer la formación en valores. Se intensifica esas charlas, esos cursos relacionados a la ética, a los principios morales que deben de obrar para que nuestros efectivos policiales cuando egresen al servicio salgan imbuidos de todo lo que corresponde al ámbito de la probidad, la transparencia, la honestidad. Lamentablemente que cuando salimos el entorno está contaminado de antivalores, de gente mala, de malos amigos. Entonces eso influye mucho. Así de que pido a toda la sociedad, estemos unidos y juntos para luchar contra esta lacra social que es la criminalidad, la delincuencia, la violencia generalizada, la corrupción. La lucha contra los flagelos sociales involucra a la ciudadanía en general. Solo así en unidad se puede lograr una mejor convivencia, en un espacio justo para todos. Y estoy segura que la población espera que estos 268 estudiantes marquen la diferencia en la sociedad. ¡Vamos!